Porque nunca la satisfacción es mucha Doy gracias al chico porque me hizo como soy Es todo lo que tengo y es todo lo que doy Esta es la vida que le ingresa el camino por el que voy Y de ayer ni mañana a mi ser tras las vivo voy Es rap por dentro, rap por fuera Rap por donde tú lo quieras, de todas maneras Es rap por dentro, rap por fuera Rap por donde tú lo quieras, de todas maneras Rap por dentro, rap por fuera Rap por donde tú lo quieras, de todas maneras Rap por dentro, rap por fuera Rap por donde tú lo quieras, de todas maneras, obrigado